Gracias por ver el video 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 subí, subí, subí Dale, dale, no pasa nada Dale, dale, no pasa nada Dale, dale, la legión viejo Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Galentino! ¡Galentino! ¡De nuevo arriba, Jerez! ¡Esperá lo que entren! ¡Galentino! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Nacho! ¡Hay que jugar! ¡Vamos, palo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hacemos malas pelotas, juguemos dale, estamos bien, dale. Dale, dale, que estamos bien, dale, dale, dale. Dale, listosa. Dale, hay que subir, eh. ¡Fuera, trapeza! ¡Fuera! ¡Fuera, trapeza! ¡Fuera, trapeza! ¡Bien! ¡Arriba! Arriba, firme, 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 arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale! ¡Gracias! Miren al frente, miren al frente, arriba, arriba. Miren al frente, al frente, arriba, 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 arriba. ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Largo! ¡Largo! ¡Gracias! 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 ¿Eh, señor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Míralo, flaco, míralo, mirá dónde va a ir, Tommy, Tommy. Bonico, hay que taclear, hay que taclear, arriba, arriba, arriba. Power, power. Bien, bien, bien. Está bien, Fran, está bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, dale. Arriba, 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 arriba. Muy bien, muy buena, muy buena. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Rojo, 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 rojo. Terminamoi ennaldo, и nos passали. Во la duglaz– chilup, chilup, chilup. ¡Siannessure insu altered, chilup. Está pescada, lima, lige a manos ahora! ¡Claro, lima a manos! ¡Bien! ¡Con caradura, eh! ¡Bien! ¡Dale ahora, dale ahora! ¡Bien! ¡Árbitro, Laimán! ¡Laimán! ¡Cambio! ¡Dale, topa, dale, dale, dale! ¡Vamos, topa! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Domingo! 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 ¡A recuperarla! ¡Domingo, a recuperarla! ¡Domingo, nächste goal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Cerco! ¡Cerco! ¡Bien! 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 ¡Cerco! ¡Cerco! ¡Trabála, Burro, trabála! ¡Dale, Cucu! ¡Arriba! ¡Trabála, Burro, trabála! ¡Bien! ¡Tocalo, tocalo, tocalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! La cosa misteriosa. ¡Bien! ¡No dos! ¡Vengo! ¡No! ¡Dale la presión! ¡Vamos! ¡Bien, Mendoza! ¡Bien! Mendoza, bien. ¡Bien, Mendoza! ¡Bien, bien! ¡Bien, Creedón, Ale! ¡Pepo! 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 ¡Qué cura! ¡Pe Utilgar! Subí, Fran, subí A la línea, Fran Animarse, animarse ¡Al marcho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Buenas recepciones! ¡Buenas recepciones! ¡Vamos a buscarle a Tommy! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un cuarto, los dos minutos! ¡Dale! ¡Un calmero, dale! ¡Un calmero, dale! ¡Mirá adelante! ¡Marcio vos, vos! ¡Al Marcio! ¡Al Marcio! ¡Al Marcio! ¡Dale vos! ¡Un radio, Marcio! ¡Chau, chau! ¡Vamos a recuperarla! ¡Vamos a recuperarla! ¡Está pasado! ¡Fue para atrás! ¿Cuánto sale? ¡Está saliendo antes! Tranque, Marcio, tranqui. Dale, dale. Dale, Marcio, no pasa nada. Dale, culiado. Vamos igual, va a venir Marcio. Va a patear de nuevo y te la va a jugar vos. ¡Vamos, Marcio! Andá, Francesco, taparla. Dale, Francesco, tapar la patada. ¡Bien! Dale, rápido. ¡Está empatada! ¡Dale, Pará! ¡Pará, Pará! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale, Andá. ¡Dale, Andá. ¡Dale! ¡Dale, Andá! ¡Dale! ¡Dale. ¡Hulio! 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 ¡Dale! ¡Hulio! ¡Gracias! ¡Gracias!